Este viernes también concluimos noticias que iniciaron hace un par de días. Con cositas. Conocamos un video donde vimos al mayor clásico conduciendo un vehículo junto a través de la Kisti. ¿Qué se lo recuerda? La Kisti de Mar Verde. La verdad es que quedé tan impresionada. ¡Una, Lando! Recuerda lo que le di al principio también del programa, muchachos. Claro. Sí que el guión estaba excelente y que la Kisti era la superestrella de hoy viernes. Así es, muchachos. Todo era porque va a ser modelo de esta nueva canción de El Mayor, que se llama Rock and Joy. Rock and Joy. ¡Wow! Por cierto, Mayor, mire, cuando se escribe importante es con... Se escribe con M. Cuando vayas a escribir esa palabra, please. Miren, me parece bien ver a la caperuza bailando allí. Esa es la caperuza, es la famosa Kisti. Es la Kisti. Es la Kisti. Es la Kisti. ¿Esta es mi novedad también, hablando de...? La Kisti. O sea, si es menor de edad. Es como menor de edad. Es que es como 17 años. Yo lo vi en el que todavía cumpliendo 15 años como un vestido. Bueno, pero no hay problema de ser menor porque ahí no sale a los funk, según DJ Topo. Claro, fue DJ Topo que lo dijo. Claro. Vamos a escuchar entonces un poquito de lo nuevo de El Mayor con la Kisti como modelo y se llama Rock and Joy. Ay, la Kisti. Oye, tú, 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 tú y tú y lo que me tiran. Ustedes lo que son, uno bebe cerveza caliente. Si el Trapacito es tan barato, que tú buscas vivo. Ah, bueno, y estamos viendo, me parece impresionante, Michael Jackson es una chapa. Lo que más me impresiona a mí es el mayor. Ver tocar un bajo, pensamos que es una guitarra. Sí, te das cuenta del poco conocimiento musical que tienen, tanto el director como el mayor, como todo el vivo que estaba allí. Se dieron cuenta de que la guitarra no suena así, lo que tienen un bajo. ¿Un instrumento musical? No, no, no. Un instrumento musical. Exacto. Cuando estábamos teniendo como guitarra, no sabían que era un bajo.